¿Te has cansado de ver ya un montón de reviews de micrófonos hiper caros? ¿Quieres empezar una actividad online, tienes un montón de ganas, pero no te quieres dejar un riñón en el camino o nada más empezar? ¿Eres de esas personas que en el colegio te quedaste sin uñas de ofrecer bocadillo? Fuera coña, soy Díaz Dí, de Gamer Streamer, y hoy te voy a enseñar un micrófono que es muy barato y funciona de maravilla. Es el AM8 de Fifine, y como puedes ver, es el que estoy utilizando ahora mismo. Ya te digo desde ya que es un micrófono que cuesta 50 euros aproximadamente. Si estás empezando, quieres crear un canal de YouTube, o quieres hacer por ejemplo podcasting, que ahora se lleva de moda, o quieres hacer streaming o gaming con tus amigos, este micrófono de Fifine funciona de verdad súper bien. De hecho, toda la review la voy a hacer utilizando el micrófono. No hay ningún tipo de mezclador ni edición de audio. Así que vamos a ver un unboxing muy rápido para que veas lo que tiene en la caja. Lo que vamos a hacer también, vamos a hacer una comparativa de este micrófono con otros de una gama superior, como por ejemplo el Wave DX del gato, y también uno que me encanta, que para mí es mi favorito, es el Snowball, el redondo. Así que haremos ese test de audio y luego al final una valoración final. Quédate hasta el final porque yo creo que te va a gustar este micro. Vamos allá. Vamos a ver lo que lleva la caja. Lo primero nos encontramos una guía de usuario. Luego tenemos la base que es bastante robusta. Aquí tenemos la conexión tipo C a USB. Y el micrófono que ya tiene el filtro. Como puedes ver. Con el tornillo directamente lo encajas y ya tienes la base y es muy, muy sólida. Vemos las conexiones aquí. Como puedes ver, USB tipo C, la salida mini jack de los cascos y la conexión XLR. Bueno, ya has visto que las conexiones, muy sencillo. Si tú tienes un cable, una conexión XLR para utilizar una mezcladora, perfecto. Esto no es muy habitual para este tipo de micrófonos, pero en este caso lo incluye, cosa que está guay. Y aparte, pues ya tienes el USB tipo C y es conectar, puja en play y ya está, listo a funcionar. Vale, cosas que tienes, muy sencillo. Simplemente tiene la perilla de ganancia de volumen. Vale, ahora estoy hablando, estoy subiendo ahora el volumen. Tú me estás escuchando un poco más fuerte. Y sin embargo, al revés, pues lo voy reduciendo. Y se nota como la ganancia va reduciéndose, va reduciéndose. Y ahora me escuchas. Entonces lo voy a dejar más o menos aquí a la mitad. La otra perilla sería para la salida de los cascos. Mientras tú estás hablando, mientras estás haciendo podcasting, o estás jugando, o estás simplemente streameando. Pues para escucharte a tiempo real. A veces lo puedes hacer desde el propio PC, ya sabes, o desde el propio micro, que es también interesante. Luego tiene el RGB, que es el puntazo guay que tienen este tipo de micros que, no sé, está guay. El hecho de que tú vayas cambiando, van cambiando las combinaciones, los colores. Es interesante. Bueno, eso ya a tu gusto, como tengas tu setup preparado. Y luego tiene otra parte que también es muy fundamental, que es el tema del mute instantáneo. Ahora me estás escuchando, pero sin embargo, ahora cuando lo... Y esto sería. También, otra cosa que quería comentar es que es muy robusto. Para ser este tipo de micros, que no digo que sea una gama súper baja, pero ya me entiende. Ya sabemos qué tipo de micro estamos hablando. Ahora, luego haremos la comparación, ¿no? Para que escuches diferentes test de audio con otros micros. Pero este, por ejemplo, cuando lo comparo con el de Maono, que hicimos hace un tiempo, que te dejamos ahí en la descripción y ahí arriba, que los materiales no tenían nada que ver. O sea, eran mucho más endebles, el precio era un pelín más bajo. Y a mí, sinceramente, este me parece que la estructura es mucho más robusta, la base pesa. Y, joder, fíjate, tú anclas aquí el micrófono y se escucha perfectamente. La distancia, pues como comentaba, hasta los 15 centímetros. También depende de cómo tengas tú configurado la ganancia del volumen. Bueno, ya hemos visto las características del micro. Ahora vamos a hacer un test muy rápido de sonido con otros micros que usamos en Gamer Streamer y el precio es ligeramente superior. El primero es el del Snowball. Para mí, mi favorito. De verdad, me lo recomendó un amigo hace mucho tiempo. Ahora ya el tornillo se me ha roto. Le pongo este filtro Pop, que funciona súper bien. Y también, incluso, a veces utilizo esto, pero que se puede poner en cualquier otro micro que sea similar. O sea, esto no es precisamente para este. Pero este sí, este sí que es exclusivo. Y esto es una pasada. Ahora mismo vale, creo que 65 en Logitech, pero yo lo compré en oferta hace tiempo más barato. Luego tenemos el Way DX del Gato, que te vamos a dejar también en la descripción. Y aquí arriba la review que hicimos hace tiempo con todo el pack, que de hecho este plazo no es el original. Pero bueno, para que lo veas, ahora vamos a hacer el test. Estamos con el test del micrófono Snowball. Como ves, se nota la diferencia. Y este micrófono lo he usado prácticamente para casi todo. No solo en los top lips, sino también en otras reviews. Yo y Larry lo utilizábamos como de fondo incluso, cuando no teníamos otros micros. Y captaba todo. O sea, es increíble. Ya descubrí lo del filtro Pop y pues dije, joder, pues se nota mejor incluso la calidad, porque nunca hemos tocado el audio. Bueno, este es el sonido del micrófono Snowball. Ahora vamos a pasar al Wave DX. Y por último, este es el Wave DX. Como ves, también se escucha súper, súper bien. Tiene el mezclador, que esto también ayuda obviamente, que es el Wave XLR en la interfaz esta de audio. Y también tiene para ajustar la ganancia, para que suene, para que capte más o para menos. Y como ves, es una pasada también. A mí me gusta este muchísimo, aunque no sé por qué. El Snowball es el que llevo más tiempo utilizando y me gusta más. Pero bueno, ya ves un poco la diferencia del sonido. Bueno, pues mi opinión final es que creo que es un micrófono que es muy interesante. Ya has visto, por 50 dólares, 50 euros, me parece un micro genial. Pero sobre todo por las opciones del XLR que te he comentado para mezcladora y sobre todo por la robustez de los materiales. Y te digo esto porque hay muchas marcas, que no son las más modernas o las más conocidas, que utilizan micrófonos de este tipo, pero los materiales son más endebles. Como te he comentado, el Mahono, que nosotros hicimos la review, que te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas, los materiales no tienen nada que ver con esto. Y es así, es que sinceramente es así. Este, cuando he abierto el unboxing, digo, joder, qué placa más dura o qué fuerte es esto. Y luego también el diseño. A mí, sinceramente, por el precio que tiene, me ha gustado. Tú valorarás que te parece el sonido. Ya te digo que todo se ha grabado con este micrófono y está sin editar. También te voy a dejar en la descripción del vídeo, además de los enlaces del producto, para que lo veas directamente en Fifine y en AliExpress, creo que también lo venden, el Wave XLR y el Wave DX, que es el del gato, que es el que has podido ver el test, para que lo veas entero también. Que me parece también una combinación. Si vas a hacer streaming, súper interesante, porque viene todo el pack con la mezcladora. Y nada más, decirte que muchas gracias por estar ahí, que si tienes algún micrófono que es de este tipo de marcas, que no son tan conocidas quizás, pero que a ti te cumple súper bien y que además te ha costado poca pasta, por favor, escríbenos en los comentarios y así por lo menos tenemos más opciones. Queremos testar nuevos productos para la comunidad, para enseñar más opciones, no los clásicos que te he comentado al principio de un micro que son súper caros, un sonido perfecto. Ya te he dicho que yo el Snowball, no sé qué te parecerá a ti, pero a mí es un micro que me costó muy poco y que lo uso para todo y me registra muy bien la voz. Así que nada, espero que te haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.